Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Sincroniza con cualquier contenido. Personaliza cada tecla o crea animaciones personalizadas a partir de 16,8 millones de colores con el software Logitech GU. Interruptores mecánicos de perfil bajo, la velocidad, la precisión y el rendimiento de un interruptor mecánico con la mitad de altura. Existen tres opciones, GL táctil, GL lineal o GL con clic perceptible. El interruptor GL táctil produce una clara protuberancia en el punto de actuación. Diseño TKL compacto, un diseño sin teclado numérico deja más espacio para el movimiento del ratón. Espacio para guardar el receptor USB en la parte posterior del teclado, para facilitar el transporte. Construcción Premium en ALMG, bellamente diseñado, el G915 utiliza una aleación de aluminio de grado aeronáutico para ofrecer un diseño increíblemente fino, pero rígido y duradero. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.